Hola chicas, bienvenidas una vez más a Peace and Vogue. No me volví loca, no soy una bipolar del maquillaje, sino que les quiero demostrar en mis dos presentaciones cómo agrandar tu mirada, cómo hacer tus ojos más grandes y más impactantes y también, por qué no, cómo hacer que tus labios se vean más voluptuosos. No perdamos más tiempo y empecemos. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer en los dos lados de mi cara va a ser aplicar una sombra de transición, porque eso siempre lo hacemos, tenemos que crear dimensión. Ojo, lo que les estaba diciendo, no es que el make-up de un lado me guste y el del otro lado no me guste, no. Los dos make-ups me gustan, los dos make-ups me lo haría, lo que pasa es que de un lado van a ser tips específicos para abrir tu ojo, para agrandar tu ojo y en el otro lado, pues, por el efecto natural del make-up no se te abre el ojo. Muy bien, ya me apliqué la sombra de transición, estoy aplicando la Wedge de MAC. Y ahora voy a pasar entonces con el lado que voy a cerrar la mirada, que voy a hacerla más chiquita. Voy a trabajar con esta paletita de Kat Von D y voy entonces a hacer dos tonos marrones más oscuros para ir haciendo un ojo bien oscuro, un ojo con maquillaje bastante cargado, bastante de impacto. Esto lo voy haciendo progresivo. Y ahora voy a agregar un poco de esta, la segunda sombra de la paleta, en mi párpado móvil de esta manera. Los colores son una belleza igual, son súper, súper, súper pigmentados. Y voy entonces a tomar el Pencil Brush y voy a aplicar un poquitito de negro en la línea que pasa por encima de las pestañas, para hacerlo aún más intenso. Estoy trabajando con el mismo negro de la paleta, todos los colores de la paleta. Y ahora vamos a pasar, vamos a delinear la línea de agua interior. Y además vamos a hacer una línea o un delineado bastante pronunciado en la parte de arriba de nuestras pestañas, trayéndolo hasta acá adentro. Fíjense que no es un delineado fino, es un delineado bastante, bastante grueso. Muy bien. Ahora vamos a aplicar los dos tonos marrones que aplicamos arriba, los vamos a aplicar en la parte de abajo. Va a ser con el pincel plano mejor. Trayéndolo hasta acá, hasta el lagrimar y encontrándolo aquí. Y ahora aplico el negro. Entonces ahora sí voy a tomar el Pencil Brush y voy a difuminar. Lo que hemos realizado, lo cierro aquí arriba. Está un poquito mojado todavía el delineador y se me ocurre, pero no pasa nada, pues lo difuminamos. Vamos a aplicar delineador negro en la línea de agua inferior. De esta manera. Voy a difuminar un poquito más porque ya ustedes saben que yo difumino, difumino, difumino como un vicio. Muy bien. Una vez difuminado, vamos entonces a aplicar iluminador porque obviamente tenemos que iluminar el arco de nuestra cejita. Voy a utilizar el kit en destila y lo aplico por debajo del arco de la cejita de esta manera. Voy a hacer mis cejas de manera rapidita. Y voy a aplicar más cara, bastante más cara, en solamente la pestaña de arriba, no la pestaña de abajo. Ustedes no tienen idea. Hay gente que no le gusta, tipo, no, porque se parecen pestañas de muñeca o pestañas de patas de araña. Pero ustedes no tienen idea la diferencia que hace ponerse rímel en la parte de abajo, pero yo se los voy a demostrar. Entonces solamente aplicamos más cara en la parte superior. Listo. Básicamente, esta es la propuesta de un maquillaje que me encanta, súper lindo, pero que te hace el ojo más pequeño. Ahora vamos a hacer, vean, como era mi ojo, como es mi ojo normal. Como queda con este maquillaje, una mirada impactante. Y ahora, ¿cómo vamos a abrir la mirada en este lado? Ya aplicamos el color de transición, entonces ahora vamos a aplicar un color que ilumine nuestro párpado, como este de aquí. Como un color base. Voy a aplicar un tono marrón, pero bastante suave, por decirlo de alguna manera. Voy a utilizar el Bliss de Stila. Y lo voy a poner solo por encima de la cuenca, de esta manera. Voy de una vez a aplicar ese mismo tono que aplicamos por encima de la cuenca en la línea de agua inferior de nuestro ojo. De esta manera. Voy entonces a aplicar un color que sea bastante brilloso, bastante escarchado y lo voy a aplicar en el párpado móvil. De esta manera. Si quisieran humedecer su brochita, yo ahorita porque lo estoy haciendo con los deditos, pero si quieren humedecer su brochita, mejor aún. Porque hace que se vea mucho más intenso el maquillaje. Voy a aplicar un poquito porque como que se me regó el brillo por el ojo. De esta manera. Voy a poner un poquito más de marrón. Porque me parece que le hace falta. Y lo enlojo de esta manera. Ahora voy a aplicar un delineador. Puede ser un marrón oscuro, puede ser un delineador negro. Yo lo voy a hacer con marrón oscuro. Una brocha que sea así como esta. Como angular. Y voy a aplicar bien pegadito a la línea de mis pestañas. Un poquito delineador en gel marrón. Este es el Stomper de Colourpop. Bien pegadito. Se lo aplico. Y ahora voy a proceder a difuminar esto que me he aplicado. Fíjense que solamente lo traje hasta la mitad del ojo. No lo traje hasta adentro. Y voy a difuminar. Al hacer esto estoy creando como no líneas, sino capas. Que todas se encuentran entre sí. Entonces da la impresión que si tú puedes degradar un make-up. Es porque tienes mucho lienzo con el que trabajar. Me gusta llevarlo un poquito hacia afuera. Porque de esta manera también logro enlongar mi ojo. Hacerlo como más largo. De esta manera. Voy a hacer mi cejita porque me molesta. Me tiene como desesperada. Voy a hacerme la cejita. Ahora voy a aplicar un delineador color crema. O puede ser color blanco. En la línea de agua inferior. De esta manera. Y ahora voy a aplicar Rimmel. En la parte superior. Y en la parte inferior también. Ahora, además, para darle más dramatismo al look. Voy a aplicar unas pestañitas postezas individuales. Pero lo voy a hacer como concentrándome en el área de la mitad hacia afuera. Y eso hace que abra mucho más la mirada. Esto es súper sencillo. Muchas me preguntan. De verdad que es súper sencillo. Ustedes necesitan solo las pestañitas. Estas son de farmacia. Las Envy de Kiss. Toman la pinza. La toman casi que por la raíz. La separan del empaque. Le untan un poquito de pegamento a la puntita. Y la ponen en el sitio exacto donde la desean. Y repetimos eso en el área. Muy bien. Como vieron, repasé un poquitito con delineador negro líquido. Porque la pega que utilicé es negra y mancha un poquito. Entonces, si ustedes no están trabajando con pega negra, sino con pega transparente, no tienen ni siquiera que hacer este paso. Pero bueno, no quería que se me fuera a ver el puntito de pega. Sí ven la diferencia. Un lado con otro lado. Muy bien. Vamos entonces a aplicar un poquitito de sombra marroncita por debajo de las pestañas. Una vez que ya hemos aplicado el rimel y todo. Como para darle mayor dimensión y juntarlo con lo que hicimos aquí arriba. Alargando siempre así, de esta manera. Entonces, yo creo que es bastante notorio. Pero además, cuando uno utiliza iluminador, como que enlonga el área. Y además se nota la diferencia entre un lado y otro. Vamos a aplicar el iluminador. Muy bien. Entonces, este es el resultado final. Yo creo que es bastante evidente. Este ojo y este ojo. Y son tipsitos básicos de todos los días que te pueden cambiar la vida, cambiar la mirada, cambiar el make-up, cambiar todo. Fíjense, no digo que este lado esté mal. Yo, de hecho, utilizo mucho este tipo de make-up. Obviamente le pondría rimel en la parte de abajo. Quizás me voy a recoger el pelo para que vean la diferencia. Unas pestañitas postizas en la parte de arriba. Y obviamente sería un look de súper impacto. Pero si lo que buscas es abrir la mirada. Vean. ¿Lo ven? Ahora, por último, como de bonus. Les voy a dar un tip de cómo aplicar lipstick mate. Y que sus labios se vean más voluminosos, más impactantes. Por ejemplo, de este lado voy a hacer de la manera normal que uno aplica el lipstick. Bello. Uno toma la línea del labio como un patrón y lo hace de ahí hacia adentro. Ahora, ¿cómo hacer para que sea más voluptuoso? Tú ves tu línea del labio. Vas a trabajar con esta partecita. Esta partecita, la plana. De aquí, no así, recto. Sino con la puntita. Y lo vas a hacer como un milímetro por afuera del labio. De esta manera. De esta manera, ¿ven? De la línea. La línea es el patrón para marcarlo un poquitito hacia afuera. No, la línea es el patrón para marcarlo un poquitito hacia adentro. Y ustedes me van a decir, ay, Jessica, eso ya yo lo sabía. Pero bueno, ya va de muchas veces. Ahora. Ya se ve la diferencia, pero ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a tomar una sombra que nos guste. Por ejemplo, esta sombra más ronda de Morphew. A mí me encanta. Esta de aquí. Y con mi dedito lo voy a aplicar sobre la mitad que quiero agrandar. Y ahora voy a aplicar un poquito de Lip Close. Para unificarlo todo. Comence el tiempo de unificar la línea de abajo con el trabajo que viene realizando para que no se vea como un delineado por afuera y un color por adentro. ¿Lo ven? Entonces, de este lado parece que me hubiera, no sé, que me hubiera hecho tipo un trabajo en los labios o algo. Miren este lado. Lindo. Bello. Pero de este lado. Carnocito, ¿no? Bueno, chicas. Esto es mi propuesta del día. Un ojo grande, un labio voluptuoso versus un ojo intenso, pero la mirada más pequeña, más cerrada y un labio bastante normal como el que utilizamos todos los días. Déjenme saber en sus comentarios qué les parece, cuál es el lado que les gusta más, cuál es el make-up que sienten que más les favorece. Y por favor, si les gustó este video, no olviden regalarme un me gusta, dejarme un comentario y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Mua. Mua. Gracias.